Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vigésimo séptimo capítulo y final de este programa La Constitución en Construcción. Estamos a una semana de las elecciones, seguramente ya vamos a estar comentando resultados la próxima semana, no lo sabemos todavía, pero creemos que sí. Así que saludamos por última vez a nuestros queridos amigos de País Logo que se conectan a través de las plataformas digitales y a quienes nos están escuchando por las radios en Radio Sago, en Radio Despierta, Radio Mía y Radio La Meja. Bueno, y para hacer el balance final de todo este proceso me acompañan como siempre mis queridos amigos panelistas, así que los presento. ¿Cómo estás, querida Rocío Gambra? Bien, Alicia, llegó el final de esta carrera corta porque sabíamos que era poquito el tiempo que iban a tener, iba a ser todo muy acotado, pero efectivamente se cumplieron los tiempos, no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y aquí estamos ya a menos de siete días, ocho días de la próxima elección ya. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, sí, cerrando el ciclo del proceso constitucional, sea para bien para algunos, sea para mal para otros, pero cerrando el ciclo. ¿Y cerrando el ciclo? ¿Será cerrar el ciclo? ¿Se pueden cerrar los ciclos o la vida a un continuo? No, quizás lo dije como deseo. Esperanza. Me gustaría cerrar el ciclo. Ya, ok, lo tomo. Yo expresé mi deseo. Me gustaría cerrar el ciclo, creo que es relevante cerrar un ciclo. Pero, o sin embargo, lo que ocurre, claro, es que dentro de la historia, digamos, de la política, esta gran película de Chile, digamos, esto va a ser una hoja más donde quizás se hizo un stop y quizás, y quizás vivamos un par de capítulos más adelante, otro proceso parecido, con otro nombre pero parecido, con el mismo objetivo. No se sabe. Pero a mí, por lo menos, mi deseo es cerrar el proceso, como regalo navidad, por lo menos. Oye, la ley de votaciones populares y escrutinos nos dice en su artículo 37 que se prohíbe difundir pronósticos electorales a 15 días antes de una elección, así que nosotros no podemos comentar cómo van las tendencias ni a dónde sacamos los datos. En esta pasada, a mí me llama curiosidad por qué se hace esto, y dice que el objetivo es proteger al electorado de verse expuesto a pronósticos que puedan ser intencionadamente manipulados. Me da la impresión de que las personas que redactaron esta ley no tenían ni idea que existían las redes sociales, porque hoy que se han manipulado por las redes sociales, le dedicamos un capítulo entero a los fakes, y es como bien ridículo prohibir las encuestas cuando estamos siendo bombardeados en este minuto por todo tipo de mensajes, ¿cierto? O va a partir nomás. Hay un desfase justamente de la ley, de la norma, respecto al uso de lo que tú que explicas, redes sociales hoy día te generan un mundo paralelo, absolutamente fuera de control, donde llega de todo. O sea, encuestas buenas, malas, parecidas, metinca, intencionadas, no intencionadas, pero, claro, de virtud a ese mundo paralelo, todo lo que buscaba esa ley, ahora también, yendo a la ley en sí, no me parece tampoco estar minimizando nuestra capacidad de poder discernir, oye, si yo veo que me dicen, no, si va a ganar A o B, yo veré si voy, voto por A o B, ¿qué tiene que ver? ¿Crees tú que voy a cambiar mi voto si siento que todo son A? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se supone que ambas cosas pasan, ¿eh? Por lo que yo he escuchado y también tiendo a pensar, la ley está bastante desactualizada, no tiene tanto sentido, aparte que efectivamente cuando esta ley se generó, no tenía las redes sociales, ahora para mí las redes sociales pasan lo mismo que pasaba antes, siempre tienes una luz y una oscuridad respecto a estos temas. En el caso de las encuestas el día de hoy, así como puedes ir a votar y está el efecto de que vas a votar por caballito ganador, también está el efecto de que vas a ir a votar por el underdog, o sea, el que tú crees que puede ir perdiendo, etc. Hay distintas vueltas en general de cómo se quiere, de lo que tú puedes ir viendo y todas las cosas pasan en simultáneo, entonces no sé si le puedes atribuir a una encuesta al ganar o perder una elección, y sobre todo con una información que está tan encima de la elección, si puede o no hacer un cambio tan radical. Yo creo que ya a estas alturas las cartas están echadas y tendría que pasar algo muy raro para que fuese a cambiar el destino de una elección propiamente tal como pasó, por ejemplo, en España, en esta elección cuando pasó lo de Atocha, en su minuto. Fuera de eso, es muy poco probable que ya a estas alturas vayamos a tener un cambio. Y antiguamente, a lo mejor no tenías este exceso de información, pero tenías muy poca información, que también generaba el mismo en contra, entonces, o tienes mucho, o tienes muy poca, o como sea, tienes que tomar una decisión y hacerte cargo de lo que estás viviendo el día de hoy. Sí, a mí me parece propicio este momento para que nosotros hagamos una última conversación respecto de cómo fue este proceso, cómo fue comparado con el anterior, hacer los balances, hacer los aprendizajes, y partamos tratando de resolver una pregunta que para mí es fundamental. O sea, ¿qué queríamos resolver con este cambio constitucional? Así como ustedes dicen, esta ley está desactualizada, ¿estaban desactualizadas nuestras instituciones y por eso estamos conversando respecto de un cambio constitucional? ¿O hay algo más que buscamos resolver para saber si más o menos avanzamos o no por eso que queríamos hacer? ¿Qué crees tú, Héctor? ¿Está muteado, don Héctor? Efecto matinal. A ver, el escenario, cuando comienza, cuando esto empieza a desencadenarse, fue un contexto donde el acuerdo indicaba que el camino era modificar la Constitución, o cambiarla, o sacarla y hacer un nuevo documento que arreglara nuestra convivencia nacional. Y esa es la excusa principal. Han pasado ya cuatro años. Y hoy día, en este segundo proceso, dado que Piedro fracasó, tal cual a las expectativas que tenía el país de cerrar el ciclo, se genera este proceso constitucional, y fíjate que han pasado ya, si no me equivoco, seis meses, perdón, estamos a seis, siete meses, y hoy día la agenda se la robó otros temas. La agenda cambió absolutamente. O sea, hoy día las personas están pensando, mirando, y sintiendo cómo está en primera línea la seguridad, en segunda línea la economía. Y después viene vivienda, salud, y el proceso constitucional, la Constitución en sí, como documento, como excusa, como objetivo, como lo que se planteó en su origen, que era, en teoría, con ese documento nuevo, íbamos a ordenar y darle una nueva vida al país, se cayó de la agenda. No está en la agenda de las personas, no les interesa. De hecho, ayer observaba la noticia, y escuchaba, me asombró, la gente pidiendo mano dura a la televisión, y yo en realidad dije, ¿pero qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? O sea, que la gente plantee, oye, en la cámara, no, sí, falta mano dura, pero fue Canal 13 o Canal 7, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en nuestro país, como todo un país que buscaba no darle peso o no apoyar a las policías generales? Y hoy día, por favor, que sea más duro con lo que den en cuenta, etc. Entonces, te das cuenta cómo la agenda cambió. Ahora, sí, en la persona siento que creo que sería importante si cerrar ciclos, y sería importante que esto quede cerrado para certezas jurídicas y certezas económicas, porque también la agenda, creo que el número dos es el tema económico, si eso está muy complicado, el cero de este año, el cero de crecimiento se nos viene, y eso no es opcional, viene, y eso tiene un impacto en nuestro vivir permanente, de todos, la economía no va a crecer, el mundo es trabajo, perdón, y la economía no crece, pero el país más grande, más habitante, entonces, claro, alguien pierde en el camino, y pierde a las personas. Yo creo un poco distinto a ti, Héctora, yo creo que el tema constitucional nunca fue prioridad para los chilenos en general, nunca, cuando hacían las encuestas, el tema constitucional, siempre estaba como en la cuarta, quinta, sexta, séptima prioridad, el único momento que yo creo que efectivamente estuvo alto, fue post-estallido, hasta el 4 de septiembre, del 2022, después de eso, no volvió a bajar, y la agenda de seguridad está arriba, por lo menos desde noviembre del año pasado, o sea, eso no ha cambiado en nada, y muy despegado al tema de seguridad, entonces, yo creo que el tema constitucional, para un grupo de la población, fue muy, muy relevante, se hicieron cambios, modificaciones, hasta el año 2005, con Ricardo Lagos, que tiene su firma, eso lo sabemos, se sacaron algunos candados, que tenía la constitución, de los 80, pero, después, las modificaciones que tenía, nuestra constitución actual, partiendo por el sistema binominal, que, fue un cambio, del sistema político, de cómo nos poníamos de acuerdo, y, con el cambio binominal, vino, esta, bajada, de los nuevos partidos políticos, porque recordemos, que con ese cambio, yo no estoy diciendo, que el binominal, haya sido, la, la panacea, pero, era otra forma, de ponernos de acuerdo, efectivamente, y ese cambio constitucional, que se hizo, Bachelet 2, generó, una fragmentación, de los partidos políticos, ahora, los partidos políticos, y, el congreso, ese tipo de instituciones, ya, venía, embajada, hace rato, no venía, haciendo, la mejor de las encuestas, ni nada, ese cambio, surge, porque también, veíamos, que menos gente, estaba volviendo a votar, recordemos, que ahí tenemos, el voto voluntario, también, ya no es, y la inscripción automática, ya no era, obligatorio, ir a votar, como antiguamente, entonces, había una serie de cambios, para tratar de sintonizar, con el electorado, y con eso, se siguió, yo creo, se apresuró, una trayectoria, que veníamos, de descontento, y de desconfianza, frente, a la política, en general, ahora, ¿qué queríamos resolver, quería Alicia, con esto? Esto, nace, porque un grupo, en general, quería hacer un cambio, constitucional, más allá, de lo que había hecho, Ricardo Lagos, quería hacer, una constitución, en democracia, y, logró sentar la idea, de que a través, de esta constitución, podíamos resolver, problemas, que pensábamos, que eran propios, y que nos dimos cuenta, que eran colectivos, ¿por qué digo esto? en el estallido social, muchas personas, se dieron cuenta, que algo que les pasaba, a ellos, y que creían, que eran sus propios, problemas personales, eran patrones, colectivos, eran patrones comunes, que podíamos llegar, a resolver, y eso se, repensaba, y se, rediscutía, para saber si, a través de, este nuevo pacto, de una nueva forma, en la que nos íbamos, poner de acuerdo, era, la solución, a estos problemas, colectivos, yo creo que, no iba por ahí la cosa, que no era a nivel, constitucional, pero sí que había, una forma de abordarlos, que tenía que ser, colectivo, estos patrones, que nos sentíamos solos, de que la clase media, estaba desprotegida, que se caminaba, al borde, al borde de un abismo, que muchos describieron, como una, un clásico problema, de las, economías, que vienen saliendo, del subdesarrollo, que están entrando, al desarrollo, y que, esto era clásico, de, de un grupo, que, logró tener, cierto, estándar social, cierto, estándar económico, que no quieres perder, y que eran, pos del endeudamiento, y eso, nos lleva, hasta donde estamos, el día de hoy, con dos procesos, en los cuales, uno lo escribe la izquierda, otro lo escribe, la derecha, y vamos a ir a ver, en las urnas, si finalmente, le hizo algo, de sentido o no, a la ciudadanía, una, una primera propuesta, que fue el 4 de septiembre, del 2022, que no le hizo sentido, donde se trató, de resolver estos problemas, a nivel constitucional, o dejar establecido, a nivel constitucional, lo que ciertos grupos, pensaban que había, que seguir avanzando, muy fuertemente, y ahora vemos, otro, donde los cambios, no son radicales, y para muchos, no son suficientes, y para muchos, efectivamente, tomar esta constitución, no es cerrar un proceso, por mucho que se diga, que hoy, no hay agua en la piscina, para mí, no es cerrar un proceso, si es que esta constitución, no se la aprueba, eso, ya, te lo devuelvo, el micrófono, y no hablo, oye, yo estaba pensando, fíjate, estaba leyendo aquí, dije, cuando empezamos a hablar, de esto, de los cambios constitucionales, y estoy leyendo aquí, de la campaña, marca tu voto, quizá usted era muy chico, pero dice aquí, la campaña, inicialmente, bajo el nombre, marca tu voto, fue presentada públicamente, el 4 de mayo, de 2013, mediante un manifiesto, firmado por diversas, personalidades, políticas, sociales, y culturales, entre sus representantes, en sus inicios, estaban, Javier Aparada, Jaime Baza, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Fernando Atria, Pedro Ruminot, Benjamín Vicuña, Sara Larraín, y Pedro Lemebel, oye, que curioso, que desde el 2013, para acá, nos estancamos, y no crecimos más, yo no sé si tenga que ver, casualidad, no es causalidad, pero cuando empezamos a hablar de esto, y nos fuimos como hacia allá, algo nos pasó en la conversación, que dejamos de hacer lo que veníamos haciendo, que era tener acuerdos, resolver, y avanzar, este pacto social, que tú decías Rocío, en donde uno, se sacaba la mugre, trabajábamos todo el día, pero al menos crecíamos, se rompió el 2013, en 2013 trabajábamos, sacábamos la mugre, estamos endeudados, pero nuestros hijos tienen peor perspectiva, que la que teníamos nosotros, entonces algo sucedió, en ese tiempo, entonces estaba pensando, cómo se cierra esto, que ya lleva 10 años, y todavía, como dice usted, no vemos la luz, y muchas cosas hemos aprendido en el proceso, para mi gusto, lo que hemos aprendido, y por lo menos a mí me queda enseñanza, mirando así, viendo afuera la cosa, es que tenemos cero capacidad de conversar, cero, o sea, estamos tan flojos, que lo máximo que logramos hacer, es tomar partido por un bando u otro, y ahí nos quedamos, y ahí nos enquistamos, y o estás conmigo, o eres mi enemigo, porque no existen los puntos medios, y de esa manera, se empieza a polarizar la sociedad, se perdió el centro, se difuminó, por más que digan, que el votante chileno es de centro, la oferta política no es de centro, es de extremos, y ahí estamos, de un lado al otro, entonces, yo también creo que es difícil cerrar el siglo, cuando nosotros mismos, nos reconocemos a nosotros, como dos bandos enemistados, lo que tú dijiste de esa marca de tu voto 2013, fíjate que el acuerdo para apagar la crisis del 19, que fue publicado el 15 de noviembre del año 19, y ese acuerdo por la paz, ¿te acuerdas? todo el documento, habla de que la solución era cambiar la constitución, y lo dice, eso era, era, ¿cómo era el proceso? y esa era la salida democrática, al proceso que vivió Chile en el 19. Ok, vamos a cambiar el proceso, pero, ¿cuál de los tres problemas queremos resolver? porque podemos resolver tres problemas, que son totalmente distintos, uno es el problema de origen, o sea, ¿quién la escribe? o sea, finalmente importa que la escriba el pueblo, ¿cierto? y ahí resuelve el problema de origen, dos, ¿vamos a diseñar instituciones para el siglo XXI? porque las otras nos quedaron chicas, ese es un segundo problema, y el tercer problema es, ¿vamos a aprovechar de ser un refresh en la política, para que tengamos incentivos, para que entren nuevas personas, personas con, con intenciones por último de ponerse de acuerdo, y no de seguir peleando y fragmentando, que era lo que decía en algún inicio Rocío, que hoy tenemos 25 partidos políticos, y dos más en formación, según lo que dice el CERVEL, 25, o sea, de verdad, esto es una cosa de loco, y no nos damos cuenta, ya nos acostumbramos, y se pelea el Rojo Edwards, y se sale del partido, y dice, yo voy a formar mi propio partido, y vamos a otro más, o sea, es como que, me enojo, me llevo la pelota para la casa, pero es que, así no se, creo yo, no se va a avanzar, o sea, es al contrario, lo que tenemos que hacer, es conglomerado más fuerte, más doctrinario, donde uno pueda encontrar discusión política, de alto nivel, y lo que vemos ahora, siento yo, que es, son puras pymes. Me enojé, y me voy para otro lado, no, me voy, esa es la excusa, eso le pasó a Rojo Edwards, y no es la idea, justamente, yo creo que este documento, que está en vías de aprobarse, eso lo tiene, en teoría, resuelto, que es el proceso político, donde hay una, unos, unos vacíos hoy día, y eso es muy importante, que quede ya, que de acá se ha caído, pero, ojalá que sea de esa forma. Oye, en el caso que tú señalabas, me voy, me voy a retomar tu hilo, Alicia, marca tu voto, era AC, era Asamblea Constituyente, eso es lo que estábamos hablando, en el año 2013, en el marco de las elecciones, terminando el gobierno de, terminando el gobierno de Sebastián Piñera, donde después salió electa, la presidenta Bachelet, y se empezó, un primer proceso constitucional, donde estaban, los cabildos, ¿te acuerdas, Alicia Yéctor? Ya, yo no era tan chica, y sí me acuerdo de todas esas cosas. Y ahí fue donde, yo estaba ya, en un movimiento político, en ese minuto, en el año 2013, justamente, que, que era como reactivo, al grupo de, yo, Jackson y Frente Amplio, por el tema de los niños. Y aquí, habían algunos, que, efectivamente, decían, ok, el tema de origen, es un tema, era un tema relevante, que necesitábamos, ya, después de, la constitución del 80, al año 2013, necesitábamos saber, y tratar de construirla, nosotros, en democracia, que podría tener distintos procesos, y, por lo menos, en el partido en el cual yo estoy, que es Evópolis, íbamos por una constitución mínima, que nos permitiera, tener ciertas, cosas, bien estructuradas, pero que nos permitiera ponernos de acuerdo, para, este siglo XXI, que señalaba, donde veíamos, que efectivamente, la política no estaba, dando las respuestas, que se requería, para esta nueva forma, más adelante, o sea, en ese minuto, yo me acuerdo, que Felipe Casta, nos hablaba, del segundo piso de la casa, entendiendo que el primero, era que habíamos llegado, hasta cierto nivel, y necesitábamos, que todos llegáramos, y empezáramos a construir, este segundo piso de la casa, pero, el problema es que el año 2019, ese primer piso de la casa, como que los cimientos, ahí hubo un terremoto, bastante grande, y necesitábamos, saber, si efectivamente, estaban suficientemente fuertes, y vinieron algunos, con una retroexcavadora, como el senador Quintana, donde, al ganar, la presidenta Bachelet, dijo, por segunda vez, recordemos que, aquí tenemos, la nueva mayoría, y esta nueva mayoría, venía con la retroexcavadora, a, mover esos cimientos, y decir, aquí tenemos que replantearnos, el modelo, y vemos que, todo se corre, hacia la izquierda, se podría decir, con un modelo distinto, impulsado a través, por primera vez, del partido comunista, dentro del gobierno, de la presidenta Bachelet, tú dices que, aquí se empezó, a dejar de crecer, efectivamente, se trató, se impulsó, una reforma tributaria, para variar, nuevamente, con, con movimientos, del sistema tributario, y que, que venía, a hacerse cargo de algo, y terminamos, metiéndonos la mano, al bolsillo, para poder, ver, esta, gratuidad universitaria, que, buscaba calidad, y que, al final, no avanzamos mucho, en ese sentido, y aquí estamos paralizados, del año 2018, en los resultados, de educación, por lo tanto, creo yo que, hay ahí, temas interesantes, no sé si en el caso, de la presidenta Bachelet, si tiene que ver, con un tema, de por qué nos estancamos, y dejamos de crecer, pero sin duda, cuando tú cambias, las reglas del juego, tú, y le cambias las reglas del juego, a los inversionistas, y no son claras, esas reglas del juego, si tiene un sentido económico, y por lo menos, en este país, es bastante lineal, y está bastante apegado, en lo político, con lo que ando, en esta época, perdóname Alicia, había un proceso, de confianza absoluta, en que el modelo económico, era indestructible, era muy duro, era muy potente, por tanto, oye, un año débil, si tenemos, para atrás, 25 años, y para adelante, 30 años más, que no va a ir muy bien, éramos muy, estábamos muy confiados, en nuestra capacidad económica, y lo que, generó la crisis, siento yo, fue que, la agenda social, en todo este proceso, se sintió, se sintió, o se creyó, que estaba, fuera de la mesa, y es eso, que movió el eje, ese movió el eje, claro, y cuando, empieza este nuevo proceso, esta etapa de últimos, cuatro años, hoy día, claro, sentimos que, el origen era la agenda social, pero al final, hoy día, estamos con una, una agenda, de urgencia, seguridad, y una agenda económica, también en la mesa, es decir, la parte social, quedó fuera de la mesa, que era, en teoría, el origen, el origen, que buscaba, impulsar, este nuevo proceso, o este cambio, de bachiller 2, hacia adelante, que lo agarro piñera, y que no lo pudo, soplar bien, claro, y finalmente, hoy día, estamos acá, ¿dónde estamos? hoy día, estamos mirando, a un par de días, de decidir, si lo que se logró, como comento, es o no es viable, de cerrar, o cerrar el capítulo, pero nuevamente, pregunto, y la famosa, agenda social, ¿dónde quedó? ¿dónde está? ¿cómo la financiamos, si fuera agenda social, de verdad? Y esa pregunta, es lo que realmente, duele. Es súper difícil, tratar de entender, cómo se conectan las cosas, y cuando yo muevo, ¿cuál variable? ¿cómo se mueven las otras? Para, como un juego, como el del Yenga, esas torrecitas de madera, ¿no es cierto? Que si yo saco la de abajo, a veces se me cae la de arriba, y bueno, porque durante muchísimos años, yo diría que una generación completa, no tuvo idea, lo que era la inflación, o sea, era tan sólida, la posición de Chile, que uno decía, la macro, está asegurada, era la micro, nuestros problemas, era cómo se repartía la plata, pero nadie dudaba, de que Chile iba a crecer, y que íbamos a tener, proyecciones del 4, 5%, eso estaba dado, y de repente, empezamos a hacer movimiento, en estas piezas de más abajo, que tú dirías, no están conectadas, y se te vino una torre abajo, efectivamente, entonces, quizá hay un aprendizaje también, para algunas personas, que entiendan, que las cosas tienen consecuencias, que si se llegó a eso, fue por algo, no era por, por ir hacia el destino, sino que era por acciones, que se tomaban, y hay que tener mucho cuidado, porque, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final, quizá, hay gente que fue muy alarmista, pero de repente, llegó el lobo, llegó el lobo, entonces, en este minuto, se nos destrozó la economía, como dices tú, se destroza la economía, y aparecen problemas de seguridad, porque efectivamente, todo el mundo, tiene que seguir comiendo, entonces, hay gente que ya dice, no encuentro trabajo, me sale más rentable ir a robar, no me pasa nada, porque la justicia, tampoco me castiga, por lo tanto, y empiezas a generar, como toda una subeconomía, que en este minuto, avanza, 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 y tú ya no sabes, cómo pararlo, en fin, ya, vamos, vamos en una pequeña pausa comercial, y a la vuelta, seguimos desarrollando estos puntos, espérenlo, muy bien, estamos de vuelta, con Rocío Gambra, y Héctor Maturana, para desarrollar, unos puntitos de balance, que se nos quedaron, y, Rocío decía, que la idea, en ese minuto, diez años atrás, era redactar, si vamos a hacer un cambio constitucional, una constitución mínima, una constitución, que estructure el poder, que asigne roles, que se yo, y yo les pregunto, ya que hemos tenido dos ejercicios, quizá, quizá, diametralmente opuestos, quizá no tan opuestos, ¿qué coincidencias ven usted, en esos dos, de esas dos propuestas, qué diferencias ven, para ver, si es que es posible, finalmente, independientemente, de lo que pase, la próxima semana, tener una constitución, que deje tranquilo, y sea respetada, por lo menos, por el 80% del país, ¿existen mínimos comunes, entre todos nosotros, o somos bandos irreconciliables, ya a estas alturas, que debería tener, una constitución mínima, que no debería tener? Yo creo que, yo te dije que yo, en el partido en el que estoy, Evópolis, íbamos por la constitución mínima, pero dudo que haya sido, lo que la izquierda quería, ellos querían una constitución, maximalista, y una asamblea constituyente, no, no era lo mismo, pero yo creo que, para lograr una constitución, que tenga un 80% de aprobación, es más probable, que hayamos por, por los mínimos, más que por los máximos, porque si no, siempre va a dejar a alguien, afuera, ya sea en el proceso pasado, como cuando les dijiste, escuchamos a Stingo, resonar en nuestras cabezas, cuando dice, aquí, nosotros ponemos los acuerdos, o al partido republicano, en este segundo proceso, poniendo ciertas cosas, que decían, son relevantes, y ponemos, por ejemplo, el tema de las contribuciones, dentro, como políticas, que son políticas públicas, las ponemos dentro de la constitución también, entonces, en ambos procesos, yo creo que, aquí en Chile, se fue más por el maximalismo, que por lo mínimo, en ambos procesos que hemos tenido. Y lo que pasa también, es que, fue una oportunidad, de mostrar tu bandera política, esta es mi bandera política, lo que va a ser un documento, es que me haga sentido, con mi bandera política, y ahí nos perdimos, porque era mi bandera política, entonces, no era nuestra bandera política, nuestra bandera país, y ahí fue el gran error, que se cometió, y se ha cometido, porque muy bien lo explica Rocío, ambos procesos, están ensuciados, porque colocaron detallitos, que van sumando, de acuerdo a tu bandera, ahora, dijiste una, dijiste una aseveración, una pregunta dura, una pregunta dura, respecto al 80%, yo no veo el 80%, por ningún lado, sea lo que gane, que quede claro, va a ser un proceso complejo, una victoria que quien gane, va a ser muy ajustado, o al menos, no va a ser el 80%, por ningún motivo, y, y también creo que, vamos a sentir que, ambos actores, se ponen a farriar, con la oportunidad, de llegar a un acuerdo político, donde podamos dar, de verdad, las bases, para poder trabajar, en común, por las cosas que son, de sentido, que a todos, hace sentido, por ejemplo, por ejemplo, y hablamos de la expresión, sistema político, cierto, certezas económicas, certezas jurídicas, que va armando nuestro camino, nuestro camino de país, y hoy día, claro, hoy día, probablemente, no logremos un documento de acuerdo, no va a haber, y si se llega a aprobar, no va a ser tampoco, de acuerdo, por ningún motivo, entonces, va a haber siempre, ese dolor, ese dolor político, que va a estar presente, presente, hasta que nuevamente, vamos a tener que forzar, otro proceso político, o sea, eso es lo que estoy leyendo yo, fíjate lo que te digo, se puede perder, sale el, el, el encontro, cierto, y proceso político, sale a favor, y como se está ajustado, sale otro proceso político, eso es lo que yo estoy leyendo, porque es demasiado ajustado, está muy ajustado, los, los intereses, los votos, en teoría, a este, a este documento, ¿qué crees tú Alicia? Yo creo que, a ver, el hecho de que, le doy una victoria, a bastante de alguien hoy día, el hecho de que estemos escribiendo, constituciones tan maximalistas, a mí me habla, de una profunda desconfianza, o sea, yo tengo el poder, en este minuto, y voy a dejar, todo escrito, porque no tengo confianza, en que las personas, que tengan que finalmente implementarla, que es, el poder político, ¿no es cierto? Vaya, a cambiarme, lo que yo quise poner, entonces, como me lo pueden cambiar, porque es cosa que consigan las mayorías, y me van a borrar, todo lo que yo escribí, se las voy a poner complicadas, les voy a poner, todos los detalles, y les voy a poner, un quórum alto, y así después, no me lo cambian, y eso lo veo, de lado y lado, o sea, profunda desconfianza, en el otro, y yo me pregunto, cuando pensaba, en los mínimos comunes, quizá, en algún minuto, se pensó, que el texto, de los expertos, ya que concitó, el apoyo, desde el partido comunista, al partido republicano, podría haber sido, una alternativa, y haber dicho, ya, esa es la constitución, con la que nos vamos a quedar, pero, también tengo mis dudas, de que la ciudadanía, apoye, algo emanado, de la cocina política, porque finalmente, esa es la desconfianza, que tenemos también, las personas, respecto, de nuestras autoridades, ya lo decíamos, en el primer bloque, que la aprobación, del congreso, siempre está, en el último lugar, de cualquier tabla, de cualquier encuesta, de cualquier estudio de opinión, que nosotros hemos revisado, aquí por años, y pegada, en el último lugar, no es ni siquiera, más o menos, subiendo, o mejorando un poquito, al contrario, deteriorándose cada vez más, entonces, cuando vemos que, a pesar de los 25, partidos políticos, menos del 3%, del padrón milita, 3%, o sea, estamos hablando, que el 97%, de los más de 15 millones, de personas, que tenemos que ir a votar, el próximo fin de semana, no militamos, a mí me habla, de una crisis, de representatividad, gigante, y no la están viendo, entonces, digo, ¿qué podría resolver esto? ¿Cómo, cómo volvemos, a retomar la confianza, en lo que es la política, si de nuevo, muchas generaciones, no sabían, lo que era la inflación, bueno, muchas generaciones, no tienen ni idea, lo que es la política, no tienen ni idea, lo que es la doctrina, no tienen ni idea, lo que es la conversación, no tienen ni idea, lo que es ponerse de acuerdo, en pos del país, yo lo veo muy complejo, no me imagino, cómo vamos a salir de esta, yo creo que va a ser, así como dice Fonsi, despacito, despacito, porque de esto, no se sale rápido, yo creo que son años, por lo menos 20 años, que necesitamos, pero con, insisto, nuevos líderes, yo creo que estos líderes, se gastaron, se agotaron el modelo, y necesitamos que entren nuevas personas a la política, por lo menos eso es lo que yo veo, no nuevas en el sentido de jóvenes, no nuevas en el sentido de caras nuevas, sino que nuevas lógicas, gente que de verdad venga a servir, y no como que se instalan, y listo, empezamos a barrer para adentro, como lo hemos visto, que es terrible, yo creo varias cosas aquí, querida Alicia, a ver, por un lado, en su minuto, cuando comentábamos, de cómo parte, este cambio en el binominal, voy a volver al sistema político para atrás, había varios grupos, que sentía que no estaban logrando penetrar cierto sector, o sea, los partidos políticos, que estaban en ese minuto, estaban muy populares, toma de decisiones, muy centralizadas, y no estaban siendo representativos, con las urgencias, como que se quedaron apoltronados, en cómo resolver los temas, y no estabas dando rapidez, en las urgencias sociales, pero sí, tenías cierta estabilidad, me acuerdo cuando uno hacía campaña, en esos tiempos, la gente te decía, da lo mismo que en Salca, si yo me tengo que levantar, y mañana seguir trabajando, pero ahora, vemos que la cosa no es tan así, efectivamente, no se tiene que seguir levantando, y ir a trabajar, pero el clima político que está, como el país ha ido deteriorando, sí importa quién está gobernando, importa mucho, quién gobierne, y lo que importa más allá, si es de derecha o de izquierda, es la voluntad de llegar a acuerdos, y de no meter la mano, al frasco de galletas, yo creo que, eso es lo que importa, y va con estas lógicas distintas, que tú estás señalando Alicia, es decir, necesitamos una lógica distinta política, necesitamos gente que tenga necesidad de resolver los problemas rápido, más que poner una bandera, de decir, este es lo que yo lo quiero hacer, y cómo yo lo quiero hacer, y ahí, es donde, nos vamos al tema de la forma y el fondo, yo creo sinceramente, que esta propuesta constitucional, resuelve muchos temas, de fondo, que es importante, que efectivamente, si esta propuesta se aprobara, a pesar de que tiene cosas que no me gusta, sí avanza, en temas muy relevantes, del fondo político, como es, como nos ponemos de acuerdo, disminuyes, disminuye el 5%, por lo tanto hay menos partidos políticos, además obligas a que las personas sean de acordes y coherentes, con un proyecto político, no un proyecto personal, porque si aquel senador y aquel diputado, se sale del partido, pierde su escaño, porque aquí lo importante es el proyecto político, no lo que yo quiero como persona, porque si no como país, no nos resuelve, porque eso no es la democracia representativa, porque necesitamos el proyecto político adelante, por lo tanto lo resuelve, tiene un cambio en la forma, en el empleo público, que es tan importante, que muchas veces nos quejamos, que cuando vamos al aparato estatal, a que nos resuelvan un problema, terminamos con más problemas de lo que partimos, y no nos resuelven el problema, porque las personas que están ahí, están en una lógica distinta, de funcionamiento del aparato estatal, por lo tanto eso lo viene a cambiar, esta nueva propuesta, es una varita mágica, no, pero sin embargo nos sienta un rumbo, hacia donde ir, si esta propuesta gana, estamos más cerca de avanzar, y resolver un tema, porque significa que tenemos lógicas, que no damos por sentada, y que queremos ir avanzando, la izquierda en Chile, busca cambios más radicales, cambios mucho más profundos, pero que no necesariamente, están dados por cómo nos ponemos de acuerdo, sino asumir, que la única forma de resolver los problemas, es a través del aparato estatal, y que para garantizar derechos sociales, es el Estado, el que tiene que venir a entregar, nuestros derechos sociales, esa es la forma, que pretende la izquierda, en este minuto, de resolver los problemas, y por eso no es suficiente, esta propuesta, por eso se dice, que es una propuesta, más bien de derecha, pero si nosotros como ciudadanos, estamos disponibles, para hacernos con esta forma, y decir, ok, para nosotros es importante, la libertad de elección, para nosotros es importante, nuestros fondos de salud, o sea, nuestros fondos de pensiones, y creemos que, necesitamos hacer cambios, en el sistema político, y mejorar el empleo estatal, dar fin al tema de corrupción, que es otro de los temas, que también es muy importante, para nuestro sistema político, y para nuestro país, porque recordemos, que nuestra propuesta, se avanza en una agencia, anticorrupción, se avanza, en decir que, tenemos el, ¿cómo se llama?, que hay una muerte cívica, para aquellos corruptos, que se están aprovechando el Estado, y no solamente cinco años, como lo tenemos nuestra propuesta, en la constitución actual, yo creo que estamos, mucho más cerca, de cerrar el proceso con esta, o sea, efectivamente se gana, que, con la constitución, que tenemos vigente, ahora, es la forma, la forma, no el fondo, porque yo creo que, en la propuesta de fondo, efectivamente se avanza, pero la forma, la campaña, y cómo se escribió, nos permite cerrar el proceso, yo creo que esa es la duda, pero si existe, una mayoría, que vota por esta constitución, ahí va en la voluntad, de las personas, que están gobernándonos, que se cierre, o no se cierre, el proceso, eso es lo que yo creo, ahí sí. Espérate, tengo una duda, tú acabas de explicar, ¿cierto?, los rasgos positivos, de este nuevo documento, ¿cierto?, en general, pero ¿dónde dejas, la posición, digo, posición, al documento, y por qué digo eso, porque la excusa, es, o era, era que la, lo que está como documento, día vigente, nace, bajo dictadura, nace, desde la mano de Guzmán, y Pinochet, modificado, todos sabemos, o lo que hemos aprendido, que el 2005, cierto, el texto cambia, pero hoy día, era que era lo odiado, hoy día, siento que, y a mí eso me molesta, que la excusa, que la excusa, no, o sea, es que no era tan mal, el documento está vigente, y ahora sí me gusta lo que está vigente, eso me molesta, si tú hablaste, tú le dijiste, 10 años, pésimo, o sea, 2013, marca tu voto, ¿cierto?, no, hay que votarla del 80, elimínala, no, ¿qué lago? afuera lago, si lago lo mismo, y hoy día, no, ¿sabes qué?, creo que, sí, esto que está hoy día redactado, sí, un acuerdo político, pero no, 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 quiero volver al pasado, y quiero rescatar la que está vigente, ese quiebre del discurso me molesta, me molesta, eso a mí, es poca coherencia, pues Héctor, es poco coherente, claro, pues eso me molesta, porque finalmente, yo todo el resto, es una mentira, es que, claro, cuando tú empiezas a, a armar tu, el contexto, para darle una propuesta a las personas, eh, agarrada de una, de una mentira, mentira, porque al final, se admitieron al final, el documento vigente no es tan malo, o era malo, dime la verdad, no es que, claro, porque hoy día, no está la oportunidad política, porque hoy día, como tiene, el otro equipo, tiene la, la bandera de armar su, documento, su documento constitucional, no le gusta, que así no funciona la política, así el país no va a avanzar, si tú lo dijiste recién, o, o sea, lo dijimos recién, el tema de que, creímos, nos creímos el cuento todo, de que el país era indestructible, económicamente, no, este país, un país blindado, eh, es el, un país, donde uno nace, acá puede vivir la vida, es un país casi elegido por Dios, mentira, el país, es un país frágil, un país que cuando tú lo, abusas del país, del, del sistema económico, eh, lo va a quebrar, y estamos en el, hoy día el país está con, se está endeudando el país, y como dijo Miguel Alicia, algunos que no conocían, conocieron lo que es la inflación, y lo otro, eh, nuevamente, somos los, los amigos de los ceros, o sea, el país va a que ser cero, entonces, ¿a dónde voy yo? Por favor, si creemos que la vía política que se rubricó la noche, el quince de noviembre, era la salida, respetémosla, si creemos que, bajo este nuevo contexto, donde sabemos que hay un documento, que fue armado bajo ciertas reglas, que aún definía, cierto, pos, el fracaso del 4 de septiembre, del proceso anterior, por favor, respetémoslo, y tercero, ¿no me dijeron que el documento del ochenta era malo? Eso es lo que no entiendo, y ahora decir que le, di la verdad, Rosy, di la verdad, era malo, no, no, no olvidemos que George Jackson dijo que no se podía llevar a cabo el programa de gobierno con esa constitución, o sea, a ese nivel era de malos, como que ahora ya no es tan malo, siempre puede ser peor, dijo alguien, yo creo que, sí, la voluntad, y la inspiración de las personas que finalmente tienen el poder, es lo que va a determinar uno u otro rumbo, y desde ese punto de vista, para mí es muy importante lo que suceda el mismo día de la elección, cuando se empiecen a interpretar los resultados, porque aquí hay dos posibilidades, o gánela a favor, o gánela en contra, no hay más, y en ambas posiciones, obviamente los actores van a tomar, van a agarrar eso, y van a dar su percepción de por qué ganó el favor, y por qué ganó el en contra, y va a haber interpretaciones de todo tipo, entonces estaba pensando, si gana el a favor, dos opciones, ¿se imponen finalmente las ideas de este nuevo modelo que se presenta, o creen ustedes que queremos que se cierre el ciclo, y no se hable más de este tema? porque esas son las dos posibles interpretaciones, ¿no es cierto? No hay más, si es que una mayoría del país se inclina por él a favor, ¿cuál de las dos creen ustedes más posible? Hay dos cosas, primero respecto al tema de los números, siempre después de una derrota política, o un triunfo político, siempre los números se torturan, siempre los números sufren, los números como que, oye, el menos, el menos, o sea, el cincuenta y cinco, el punto cuarenta y cinco, no, que nunca fue tan malo, entonces, en política siempre hay explicación para los números, concordemos en eso, o sea, tú seas ganador o derrotado, siempre tus números son buenos, no me preguntes por qué, pero es como una magia de la política, yendo, yendo al tema que tú preguntas, claro, al final, creo que lo más importante hoy día, es cerrar el proceso, segundo, dejar claro y en evidencia que el país, ya que sabemos que no, no era, no era inmune a los bienes económicos, enfocar en eso, y tercero, alejar el peligro de una dictadura, de una dictadura, cuando empiezo a hablar de mano dura, a mí no me gusta, y esa, y el populismo político puede generar una oportunidad peligrosa para la política, repito, el populismo político, los populistas, los caudillos son peligrosos, y a mí no me gustan, y cuando veo, cuando la democracia no logra controlar la democracia, a la delincuencia, a los narcos, o lo que está hoy día en Chile ocurriendo, es un síntoma peligroso, que es una segunda derivada, que ni siquiera lo acabo de desbozar, pero yo creo que entra en eso, es como triste incluso, entonces, creo que es importante cerrarlo como corpó en este proceso, creo que el documento que se está discutiendo, no es todo lo que uno quisiera, pero al menos cierra el ciclo, y tercero, enfoquemos no a lo que es relevante, levantemos al país, económicamente, en seguridad, y eso creo que uno tiene que apuntar a eso. Oye, yo creo que, estoy de acuerdo contigo, tenemos que cerrar este proceso, Héctor, y yo creo que el a favor es el que más lo cierra, en ese sentido, porque, están las propuestas claras, y ya dirías que efectivamente, al menos un 50% de la población, está bajo este modelo de sociedad, en el cual tú tienes libertad de elección, en el cual tienes una democracia, liberal, que significa que todos somos iguales ante la ley, y te haces cargo de estas cosas que ya habíamos conversado antes, como son el sistema político, el empleo público, también el tema de la corrupción, y también se avanzan derechos sociales, eso también hay que decirlo, que no estaban propuestos en la constitución vigente, también estás avanzando, se está avanzando también en temas de mujeres en particular, por ejemplo, con la corresponsabilidad, con la salacuna universal, se está avanzando en muchos temas, en esta nueva propuesta constitucional, y yo creo que es bien ridículo que lo tiremos al tacho de la basura, todo este ejercicio que se ha hecho, donde un sector, un grupo, decía, aquí había que votar rechazo, porque la constitución vigente, era suficiente, y se dieron el tiempo de volverla a analizar, y de avanzar en ciertas cosas, y decirte, ok, es perfectible, podemos avanzar, esta nueva propuesta, sin lugar a duda, también tiene cosas que no son perfectas, pero se puede ir avanzando, y junto con eso Héctor, en los breves minutos que nos quedan, junto con el tema de seguridad, hay otro tema, que es el tema economía, que necesita las reglas claras, necesitamos certezas, y hay una encuesta, que es la encuesta económica de América Latina, de la cual sí podemos hablar, porque no tiene nada que ver con esta elección, y en esa encuesta, donde se le pregunta a distintos inversores, a nivel de países de Latinoamérica, cuáles son las cosas, que son importantes, o son relevantes en estos países, para que la inversión no ocurra, cuáles son esas cosas importantes, si nos vamos a Chile, hay una falta de confianza, en la política económica, y eso es un 100% aquí en Chile, todos los inversores dijeron, que nosotros teníamos un problema, con el tema de la política económica, y en América Latina, es solo un 63.9, y otro tema, es el clima desfavorable, para los inversores extranjeros, donde Chile tiene un 87.5, de clima desfavorable, y América Latina un 51.9, nosotros estamos espantando, a los inversores extranjeros, estamos diciéndoles, no vengan, aquellas lucas, que nos permitirían, poder avanzar como país, e ir a resolver los problemas sociales, o sea, no resolver, pero sí generar una torta más grande, para poder repartir, ir a hacernos cargo de esos temas, esos derechos sociales, que estamos buscando avanzar, de derecha y de izquierda, pero que por una tontera ideológica, por un voluntarismo de ganar una elección, no estamos poniéndolo por delante, y poniéndonos de acuerdo, para poder resolver estos problemas, porque eso es lo que yo veo, que no hay una voluntad efectiva, de ponerse de acuerdo, en el grupo más extremo de derecha, y en el grupo de izquierda, que están actualmente. Totalmente de acuerdo, yo creo que esa crisis de representatividad, va a ser crisis, va a ser crisis la crisis, porque resulta que, si es que estamos viendo, que el poder político, el único que se preocupa, es de propinarle una derrota, al otro bando, y en esa se las van, tenemos un espacio súper grande, para que aparezca, un gobierno autoritario, en donde le demos permiso, para que barra, con la corrupción, y barra, con la delincuencia, y se salte todas las normas, debido a cuidado, que deberíamos tener, en una convivencia democrática, y pacífica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no fueron capaces, no fueron capaces, y a la gente le va a hacer sentido, le va a hacer sentido, no me importa su discusión, ustedes tienen el sueldo asegurado, ustedes cobran, pero yo soy la que está sufriendo el problema, y yo soy la que no puedo llegar a mi casa, que en la noche me asaltan, que se yo, así que por favor, quiero que venga alguien, y me limpie esta situación, y eso puede ser un gobierno autoritario, entonces, ojo, porque después, estamos llorando sobre los problemas, pero resulta que no nos damos cuenta, de cómo se gestan esos problemas, así que ojo con los responsables, de seguir estirando el elástico, porque los elásticos finalmente se cortan, así que con esta edificante reflexión. Y lo hace que tiene un punto que me gustó mucho, el tema de estos famosos polos, los dos extremos que están hoy día, lo están todos tensionando, lo están viendo, no sé si a lo mejor quieren eso, y me daría mucha más pena, y mucha más rabia incluso, de buscar la excusa para llegar a un gobierno, en el límite de lo que es una dictadura, y eso es inaceptable, no estamos para eso, yo no tengo espacio personal. Bueno, es inaceptable, pero a veces es aceptable, o sea, finalmente, es la sociedad la que decide, y si el poder político le quedó grande el poncho, bueno, qué pena, bueno, bueno, tenemos que despedirnos, amigos, llegamos al fin de este ciclo de conversaciones, en torno al proceso constituyente, este segundo proceso, nuestra intención, era provocar reflexiones, era provocar conversaciones en ustedes, nosotros no queremos que ustedes tomen partido, por lo que nosotros opinamos, cada uno puede tomar su decisión final, pero tómela razonablemente informado, y pensando en el bien de Chile, eso es lo único que nosotros queremos, estamos felices de haber hablado de política, durante mucho tiempo se dejó de hablar de política, y creemos que es muy necesario seguirlo haciendo, aunque se termine este ciclo aquí, así que muchas gracias Rocío, y muchas gracias Héctor, no sé si quieren dar unas últimas palabras, un cierre de reflexión, ya, a ver, a votar, a informarse, pero primero informarse, y después votar, y espero que cerremos el ciclo, solamente eso, gracias, éxito, un abrazo a todos, yo creo que la gran mayoría, estamos porque se resuelvan los problemas, por avanzar como país, y tenemos que hacer, como nosotros pedimos la voluntad de los gobernantes, también, tenemos que tener la voluntad de involucrarnos en el proceso, y no dejar que otros tomen decisiones por nosotros, tenemos que tomar decisiones informadas, como dijo Alicia, como dice Héctor, y que nos hagan sentido, porque la única forma de que salgamos de esto, es que salgamos todos, porque si no, como ya decían, lo toman solo algunos, y en el tema de las dictaduras, uno sabe cómo parten, pero nunca cómo terminan, porque va a determinar, para que un dictador salga, o lo matas, o tiene que tener la voluntad de salir, no hay otra forma, entonces, mejor no nos pongamos en esa situación, votemos ahora informados, y entremos, entren a militar a los partidos políticos, para que tomen las decisiones, y no estén mirando desde afuera, va a ser la única forma, de hacer cambios reales, eso. Muy interesante invitación Rocío, la vamos a vencer, y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, durante estos seis meses, así que nos veremos, seguramente, próximamente, en algún otro espacio, de conversación como este, los esperamos, chau, chau.